La aprobación de la ley de tierras es prioridad en la Asamblea Nacional. La consulta prelegislativa del documento culminará este miércoles, con un balance positivo de los acuerdos alcanzados. 85, 90% de acuerdo con los tres temas de consulta. Esto tiene sobre todo innovación cuando se plantea que las familias de comunidades podrían hacer créditos para viviendo para producción. A la mesa de diálogo que se desarrollará en la sede legislativa y que cerrará el proceso de socialización, han sido invitados representantes de varias organizaciones sociales, incluida la CONAE, que por decisión propia ha decidido mantenerse al margen del debate. No estamos arrepentidos de no participar porque el tema de la nacionalización, el tema de la tenencia, yo creo que son temas de descenso. Sin embargo, muchísimas organizaciones de base de la CONAE regionales participaron en la consulta y sus criterios han sido acogidos. En esta última fase se discutirán temas relacionados con el reconocimiento y legalización de la posesión ancestral de tierras, además del reconocimiento y usufructo en territorios ancestrales y la participación social y resolución de conflictos. Y luego le entregaremos el informe ya, tanto del primer debate como el de la consulta legislativa en conjunto y con la nueva propuesta de ley, con los cambios que existen, para que se apruebe y se ponga fecha de votación. Y con ello la normativa podría ser aprobada. Cristian Hidalgo, TC Televisión.